... Señoras y señores, sean bienvenidos a este tiempo de actualidad, de debate y de opinión. Es momento, como cada semana, de abordar los temas que interesan, que nos preocupan. Hoy, con la presencia de los políticos, toca debate entre los representantes de cuatro formaciones políticas. Hoy es el turno de PSOE, PP, Ciudadanos e Izquierda Unida, con invitados que ya ustedes conocen de este braserillo. Por cierto, no estará hoy con nosotros un habitual del braserillo como el representante de Izquierda Unida, Chema Fernández, de Unidas Podemos, en el Ayuntamiento de Toledo, que en las últimas horas hemos conocido que será el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Toledo. La Asamblea Local ha designado a nuestro tertuliano habitual y portavoz municipal de Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento Toledano como el candidato a la Alcaldía de la capital de Castilla-La Mancha. Ha sido elegido, además, por aclamación como cabeza de cartel y la Asamblea Local de Izquierda Unida también ha ratificado que va a construir una alternativa unitaria de las izquierdas, sobre todo en la ciudad de Toledo. Como a todos, pues le deseamos lo mejor en esos próximos comicios a Chema Fernández, de los que vamos a hablar en el inicio de este espacio. Y como siempre recuerdo, muchos de los que en estos 25 años que hemos cumplido, que estamos cumpliendo ya en este 2023, que estamos celebrando del braserillo, vinieron como concejales o representantes políticos y han terminado de alcaldes y alcaldesas. Hoy nos acompañan Alberto Hernández, secretario de Comunicación del Partido Socialista de la provincia de Toledo, vicesecretario de Juventudes Socialistas y teniente alcalde de la localidad toledana de Villarrubia de Santiago. Alberto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer nuevamente estar aquí en el braserillo y aprovecho para felicitar el programa también en su 25 aniversario, informando y garantizando una información buena. Pues muchas gracias Alberto, que también ha sido habitual en anteriores programas. Feliz año, como decía, porque no nos hemos felicitado. Es el primer programa que dedicamos también a los políticos. Está con nosotros otro habitual del braserillo, Roberto García, presidente provincial de las Nuevas Generaciones, en este caso del partido que está enfrente, del Partido Popular. Es concejal también, al igual que Alberto, en la localidad toledana de Valde, Santo Domingo. Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Jesús. Siempre es un placer volver al salón de casa con el braserillo. Bueno, feliz año y esperemos dar un buen show a nuestros telespectadores y, como siempre, un buen espectáculo. Estar siempre a la vanguardia de la información. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, está también con nosotros Jesús Fernández Cid, el secretario de Programas de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y coordinador en la provincia de Toledo. Jesús, buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Y, bueno, todo lo mejor y un año liberal para todos que lo que todos deseamos. Ahí está, un año liberal. Bueno, os voy a preguntar a cada uno por menorizar a mente también. Y termino, bueno, hemos hablado de Chema Fernández y hoy quiero agradecer también a alguien que está con nosotros, que ya ha estado en algún braserillo en alguna ocasión, pero es que ha venido expresamente aquí a la ciudad de Toledo, a los estudios de Toledo en la capital imperial, en Orias del Rey, porque es alguien que lleva mucho tiempo en el mundo de la política y que, aparte de su juventud, pues tiene una experiencia municipal muy importante. Es el alcalde de Mota del Cuervo, Jacobo Medianero, coordinador en la provincia de Cuenca de Izquierda Unida y, como decimos, pues una persona que tiene mucha intensidad en Izquierda Unida. También le quiero preguntar algunas cosas para que ustedes sepan también, pues, cómo va esa actualidad, aunque, como hemos dicho, Chema Fernández, nuestro habitual tertuliano, pues ya está en la piel de candidato a la alcaldía de Toledo por esa formación Izquierda Unida. Jacobo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús. Es la primera vez que vengo al Braserillo, sí que hemos coincidido tú y yo en otros espacios. Es la primera vez. Felicitaros por los 25 años. Estoy muy contento de poder saludar esta noche a todos los toledanos y las toledanas y a ver si nos pasan otros 25 hasta que nos volvamos a ver en esta mesa. Bueno, ¿cómo están las cosas por Cuenca? Bueno, pues están bien en algunos aspectos y mejorable, como siempre, en otros, pero supongo que un poco como pasa en todas las provincias. Muy bien. Bueno, también nos ven en muchos sitios de Castilla-La Mancha. Este Braserillo es seguido también en otras televisiones locales, así que gracias a los cuatro por su presencia y vamos a empezar a hablar ya. Vamos a hablar hoy de la precampaña electoral, que podemos decir que ha arrancado, podemos confirmar que se ha iniciado. También vamos a hablar a nivel provincial, en la provincia de Toledo. Jacobo también, aunque tenga su laboratorio en Cuenca, sabe muy bien lo que pasa en Toledo. Luego estará también muy presente el trasvase, que el otro día no tuvimos tiempo, pero la polémica está ahí, sobre todo entre los dos grandes partidos, el PSOE y el PP. Todo el mundo tiene mucho que decir en esto y porque nos atañe a todos los castellanmanchegos y sobre todo a los toledanos. El trasvase de trabajo segura hoy es una polémica, pero en Castilla-La Mancha se quiere y se está defendiendo desde el gobierno de la región. Y por supuesto también vamos a hablar de la violencia de género. Yo creo que es la primera vez que tenemos a los políticos este año y creo que estos políticos jóvenes también deben contarnos cuáles son las sensaciones que tienen ante la cruda realidad a la que hemos regresado nada más en estos 17 días de 2023, que son los asesinatos de mujeres a manos de exparejas o de sus propias parejas. Es algo crudo, triste, trágico de lo que vamos a hablar. Pero como decía, vamos a hablar de esta campaña que ya ha comenzado en Castilla-La Mancha, nos ponemos en modo autonómico, pre-campaña, campaña, como quieran denominarlo. Este recién estrenado 2023 nos trae de ese ámbito regional ya manifestaciones, declaraciones, candidatos, nombres que se van presentando. Vamos a hablar en este primer tramo del programa de hoy. En sucesivos programas van a pasar, como es habitual, las otras formaciones políticas, como Vox y Podemos, que también ya han anunciado sus candidatos autonómicos. Después abordaremos, como digo, desde el punto de vista municipal, las elecciones locales y las distintas formaciones ya empiezan a dibujar las líneas que van a seguir ante los comicios municipales y autonómicos. El PSOE de Castilla-La Mancha anuncia una campaña cimentada, centrada en la cercanía y en los logros de su candidato, todavía no oficial, pero seguro, Emiliano García Page. El Partido Popular de Castilla-La Mancha con Paco Núñez como candidato a la Junta anuncia, ya lo anunció en el primer encuentro con medios de comunicación la semana pasada, bajada de impuestos muy significativos en la región, una inversión sin precedentes en sanidad como primeras medidas. Ciudadanos en plena renovación anunciará próximamente su candidata o candidato, presumiblemente y con toda seguridad será Carmen Picazo, aunque hay que pasar por ese tramo de las primarias también. Vox en plenas navidades anunciaba que David Moreno, portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Talavera, será su candidato a la Junta. En este punto de partida de cara a las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, el Brasarillo también quiere escuchar y su audiencia las propuestas de estos partidos. E Izquierda Unida también esperando un candidato a nivel regional, pero no sabemos todavía con las confluencias de otros partidos. Podemos, ahí está la aventura de Errejón, es decir, ellos sí que quieren continuar con las confluencias, pero todavía eso se está estudiando. Ahora nos lo contará también Jacobo. Como decimos, vamos ya a escuchar a nuestros invitados y os pido una primera impresión. ¿Qué sensaciones, empiezo por ti Alberto, tenéis? ¿Y con qué ánimo llega esta cita electoral en tres meses? Que esto se va a pasar rápido, Alberto. Esto va que vuela. A ver, ¿qué sensaciones tenemos? La sensación del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, con el presidente Page liderando este proyecto, que es indiscutible, aunque algunos quieran hacer ver que no, que sí, está claro que el presidente Page ha hecho un trabajo incansable por nuestra tierra, ha estado pegado al territorio, pegado a la gente, escuchando a la gente, solucionando los problemas, esos problemas que generaron algunos hace cuatro, hace ocho años, perdón, cuando se cerraban escuelas rurales, cuando se privatizaban hospitales y ahora el trabajo es reconstruir este edificio, este buque de lo público, que iguala a la ciudadanía. Y ese es el trabajo que venimos haciendo en Castilla-La Mancha durante los últimos ocho años, un trabajo de reconstrucción, pegados al territorio, pegados a la gente, solucionando sus problemas, frente al ruido y frente a quien solo quiere poner palos en la rueda, nosotros estamos al lado de la gente para trabajar y solucionar esos problemas que generaron durante los cuatro fatídicos años que quieren que olvidemos y desde luego que no podemos olvidar porque aún en este momento estamos reconstruyendo ese edificio que tanto costó levantar durante muchos años de democracia, haciendo región, y tampoco costó, tanto éticamente como personalmente, destrozar, y hoy estamos reconstruyendo para que la gente pueda vivir con dignidad y en igualdad de condiciones. Alberto, pero ya lo anunciaba desde la ejecutiva del Partido Socialista en la provincia de Castilla-La Mancha, Cristina Maestres, decía, vamos a centrar la campaña en la figura de Page, es decir, va a ser la valla electoral, va a ser la figura de García Page, su cercanía, dicen que es un hombre que toca la piel a la gente, que toca la piel de la región, y por ahí va a ir malos tiros de lo que va a ser la campaña. La campaña va a ser en torno al trabajo. Al trabajo y los logros de ocho años difíciles, frente a adversidades, soluciones, frente a los problemas, más soluciones, y todo eso con grandes equipos, y el presidente Page liderándolo claramente, pisando calle y al lado de la ciudadanía en todo momento. Y no se ha hecho oficial, no ha habido un acto oficial para presentar a Emiliano García Page como candidato, pero con toda seguridad, evidentemente, pues lo va a ser. Quien sí que ya está en modo candidato es Paco Núñez, vamos al partido de enfrente, aquí representado por Roberto García, que ya entre los medios de comunicación, en un desayuno, en un cigarro al toledano, la pasada semana nos presentaba las líneas, las trazas a seguir. Hablaba de una campaña, Alberto habla de la campaña cercana a Page, esta va a ser una campaña también contando las novedades que traería el PP, bajada de impuestos, y una cosa muy importante, Roberto, que estáis lanzando, y es que queréis que haya una similitud en cuanto a medidas con Madrid-Andalucía, las dos comunidades vecinas a Castilla-La Mancha. El modelo de Andalucía, de Juanma Moreno, el modelo de Ayuso, a este señor que tienes detrás, ahí, en estas imágenes, ese era el momento de la presentación, es el que quiere traer Paco Núñez. Efectivamente, la campaña del Partido Popular podría resumirse de una manera muy sencilla, y es hacer todo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Socialista, tanto en Castilla-La Mancha como en España, en estas dos últimas legislaturas. Y en tanto en cuanto, por contestar al compañero que tengo enfrente, de la sanidad de la que tanto se van a gloriar en hablar, pues oye, creo que recientemente hemos, no solamente escuchado, sino visto imágenes que creo que dejan en un estado bastante deleznable la sanidad de Castilla-La Mancha, concretamente en un hospital recién construido, como es el Hospital Universitario de Toledo, colapsado hasta las trancas, con pacientes que han estado hasta tres días en las urgencias, ¿no?, sin poder acceder ni siquiera a una sola habitación o la atención primaria o la atención rural, por ejemplo. ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿Qué saben toda España? La atención primaria es un desastre en toda España. Sí, pero bueno, concretamente, sí, sí, pero bueno, lo que no interesa a lo cercano. Tenemos centros de salud, por ejemplo, la capital, que no se da cita a ningún paciente, hasta diez días después. Ni qué decir, tiene, por supuesto, la gestión que se hizo del COVID, que afortunadamente se dejó atrás a pesar del repunte que estamos teniendo con la nueva variable. Pero también es importante centrarnos, efectivamente, como decía Jesús, en ese eje principal que quiere construir el Partido Popular gobernando Castilla-La Mancha y que formaría parte de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, gobernadas por el Partido Popular estas tres comunidades autónomas y que fuera, pues, efectivamente, una punta de lanza para la economía europea y española. Pero sobre todo, y lo más importante, hay que centrarse en la mayor y más eficiente política social, que es la creación de empleo. Y solamente se puede conseguir de una manera, con la bajada de impuestos, con una rectificación fiscal, siempre, siempre mirando por el trabajador y por la persona que crea esos puestos de trabajo, y sobre todo, y creo que más importante que nada, no liderando el triste ranking, que también hemos conocido en estos días, de inflación y de pobreza que tenemos en Castilla-La Mancha y que supera al resto de comunidades autónomas de España. Bueno, al igual que le comentaba Alberto, me comentaba esa figura de Paje, por lo que veo y lo que vimos los periodistas y estamos viendo, porque está teniendo muchos encuentros Paco Núñez, hablaba de una inversión sin precedentes en cuanto a sanidad, precisamente lo que le recuerda al Partido Socialista, o sea que sería una inversión importante en sanidad. Efectivamente, pensar en la salud de los castellanos manchegos es pensar en el porvenir de la región, es así de simple, y efectivamente confiar nuestro dinero en la mejora de hospitales, centro de salud, devolver la carrera sanitaria a Castilla-La Mancha y a sus profesionales, es desde luego una de las propuestas estrellas que tiene Paco Núñez y el Partido Popular. Y sobre todo, te preguntarás de dónde va a salir el dinero, pues mira, solamente con eliminar los chiringuitos y los regalos y cheques y demás dineros que regala el presidente Emiliano García Paje a sus colegas y hay gente afines, seguramente podríamos poner la primera piedra para avanzar en esto. Bueno, vamos a volver a la izquierda, a la izquierda del PSOE y de Alberto Hernández de aquí, Jacobo Medianero. Bueno, no sé si empezar por eso, porque me cuentes a nuestros espectadores, que son muchos los que nos ven, qué va a pasar con Izquierda Unida, si va a haber esa confluencia que ahora existe entre Unidas Podemos, tú gobiernas además con esa confluencia Unidas Podemos en Mota del Cuervo y eres el alcalde de esa localidad. Sé que todo se está pergeñando, que se está fabricando, se está construyendo. Y ya te pregunto ya directamente como a ellos, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Cómo os presentáis a las elecciones? ¿Cómo llegáis? ¿Y en qué momento llega todo esto? ¿Y las sensaciones que vivís? Bueno, empiezo por lo primero que me has preguntado. ¿Qué vais a hacer? Izquierda Unida va a estar en las elecciones. Lo que está acá, perdona, lo que está acá es que siempre está Izquierda Unida. En la base, luego será más país o será otra, o Podemos, pero Izquierda Unida está como base siempre. Lo importante es que Izquierda Unida, sin lugar a dudas, va a estar en las elecciones. Estamos trabajando, como tú mismo has comentado, en conformar esa confluencia, pues que dé respuesta a una sensibilidad que existe, que está efectivamente a la izquierda del PSOE, que yo creo que se ve bien referenciada en muchas medidas, incluso del gobierno del Estado, estamos viendo, y esa izquierda es la que tiene que estar junta, unida, en confluencia, para representar una voz que necesita tener también una papeleta donde depositar su confianza y que la está pidiendo porque no se sienten a gusto o no se sienten cómodos en el gobierno de García Page, en este caso, en el gobierno del Partido Socialista, y que obviamente no apuestan ni porque sea un año muy liberal, especialmente, ni tampoco por el Partido Popular. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo afrontamos? Yo, principalmente, lo que me gustaría, y lo que Izquierda Unida espera, es que tengamos claro lo que queremos que sea Castilla-La Mancha. No tanto quién lo ha hecho peor en sus cuatro años de gobierno, sino qué queremos que sea en el futuro. Porque si no analizamos los problemas actuales que existen y que no se pueden negar todos, porque existen problemas, igual que en todas las comunidades, pero aquí existen problemas, no podemos llegar a una solución y no podemos llegar a un objetivo común. Habéis hablado de la sanidad, habéis hablado de impuestos, ya habéis hablado de educación, yo sé que ha llegado el momento, hasta mayo, de anunciar bajada de impuestos a tope. No va a quedar un impuesto que no reduzcamos. Eso casa mal, casa mal con la idea que planteaba después Roberto de mejorar la sanidad. No sé cómo se hace, yo hasta donde sé, la sanidad hay que pagarla. Es muy sencillo, que es una cuenta matemática. Cuanto menores son los impuestos, mayor es la inversión y mayor es la capacidad de trabajo, con lo cual se recauda mucho más, porque hay más empresas y más trabajadores cotizando. Luego podéis interpelar. Es sencillo, ¿eh? Es sencillo, ¿eh? Es sencillo, ¿eh? Es sencillo, quiero escuchar a los cuatro y luego interpeláis y hacéis conversaciones. Si estamos en el medio rural donde tenemos una empresa y no tenemos gente a la que venderle, ya puede bajar los impuestos que la empresa no va a vender más y no va a generar ese tejido social. Ese también es un contenido de la asociación, el medio rural. Por lo tanto, está claro que ha llegado el momento de prometer, pero no he escuchado cuáles son los problemas reales, concretos. Sí que Roberto ha señalado uno, se tarda una semana, diez días, seis días, doce días en que te den una cita en la atención primaria. Es un error, además económicamente hablando, es un error porque todas esas citas terminan yendo en una urgencia a un hospital donde es mucho más caro atender. Por lo tanto, está claro que tenemos que mejorar esa atención primaria y hay que trabajar en ello. Referenciarse en Madrid también es curioso, donde está la gente en la calle, los sanitarios día tras día últimamente. Y luego también podemos hablar de la educación, donde no se han recuperado los niveles del año 2011, cuando efectivamente el gobierno de Mario del Cospedal realizó unos brutales recortes, unos 7.000 docentes, hablo un poco de memoria porque ya hace años que salieron o que no llegaron al aula en septiembre. Por lo tanto, primero tenemos que tener un modelo con servicios públicos, un modelo que apueste por lo rural, un modelo más democrático, no cuesta dinero especialmente el retomar, el reformar la ley electoral, el volver a poblar las cortes como tienen que estar y no con una ley que impide el acceso a prácticamente cualquier formación. Por lo tanto, tenemos que tener esos ítems, esas ideas en la cabeza para caminar juntos y juntas hacia ellos. Si no tenemos un objetivo, caminaremos, pero como un pollo sin cabeza. Bueno, que se nos va al primer bloque, que tenemos cuatro, va a coincidir Jesús Fernández y ahora mismo, desde su liberalismo, desde Ciudadanos, un partido que estrena logo, estrena imagen corporativa también, espero que estrene nuevos bríos, que es lo importante, que vuestro partido remonte, si antes estaba en declive, pero espero que los vaivenes sean positivos, como se lo deseamos a todos. Pero estar de acuerdo en lo de la ley electoral, porque, claro, Ciudadanos y Izquierda Unida tienen un problema, los minoritarios, a lo mejor podéis tener muchos votos, pero poca representación. Bueno, yo estaba escuchando tranquilamente a ellos. Tú, tú resumen. Son más jóvenes que yo, pero a veces me parecen mucho más antiguos que yo. Es decir, voy a decir lo que yo veo, con todo el respeto. Castilla-La Mancha posiblemente sea una de las regiones en las cuales menor libertad resiste. Libertad política, que lo que tú decías, no hay ninguna libertad política. Es decir, nosotros somos una rara avis dentro de las Cortes de Castilla-La Mancha. Cuatro diputados, que lo que tiene Ciudadanos, es un caso extremo en la historia de las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Y eso qué es lo que provoca? Provoca la creación de un régimen socialista, nosotros lo llamamos régimen socialista, que evidentemente lo que ha hecho es anclar a nuestra región en los peores ratios económicos y sociales de España. Incluso educativos. A nivel, digamos, del Partido Popular, solamente hemos tenido cuatro años de Partido Popular, cuidado, que barrera estaba antes. La realidad es que el Partido Popular no supo gestionar una crisis brutal. Y lo que acaba de decir el Partido Popular es que tiene unas medidas que son antipaje. Pero yo es que no creo en ti nada. Yo creo en la modernización de mi región, la modernización de Castilla-La Mancha, y evidentemente la libertad absoluta, la libertad individual, que es lo que yo creo, y es la mejora, evidentemente, de los servicios sociales, pero con una visión de nueva gestión. Mucho más liberal, evidentemente. Todo no pasa por bajar impuestos, que sí, pero el Partido Popular nunca ha bajado impuestos. Eso es falso. Completamente falso. Castilla-La Mancha nunca. De hecho, te voy a dar un tanto. Acabas de comenzar tu intervención diciendo que sola y simplemente hemos gobernado durante cuatro años una herencia errática de barrera y de bono. ¿Y qué cuatro años? ¿Qué cuatro años? ¿Tampando agujeros? ¿Tampando los vicios? Los vicios y los desfalcos de un partido político que aquí estaba apotronado en la sillona y que despilfarraba el dinero, en el cual tuvimos que pagar 600.000 millones de euros atascados en los cajones. Tuvimos que eliminar duplicidades administrativas, entre otras muchas, entre otras muchas medidas que tuvimos que hacer para que pudieran cobrar las farmacias, los proveedores y seguramente para que tus padres, y seguramente para que tus padres y los míos pudiesen llegar a fin de mes o pudiesen acceder a la compra de una vivienda, entre otras muchas cuestiones. Eso es lo que tuvimos que hacer durante cuatro años. Y sin dinero, aún así, hicimos grandes avances, por ejemplo, en materia de educación. Imagínate si lo hubiéramos tenido. No hay falta que te lo imagines, porque a partir del 28 de mayo lo vas a poder comprobar en tus propias carnes. Tienes que contestar, creo. Sí, es muy triste escuchar esto de los cuatro años del Partido Popular de Cospedal y Paco Núñez en Castilla-La Mancha. Cuatro años, que cuatro años, que no creo yo que tenga que decir esto ahora a la gente de esta tierra, que de sobra se acordará, porque la memoria para eso la tenemos. Cuatro años donde nos recortaron todo, donde nos cerraron colegios, nos privatizaron hospitales, y donde tristemente duplicaron la deuda de la región, 12.000 millones de euros de deuda. Cuando ustedes llegaron al gobierno, había 6.000 millones de euros de deuda en Castilla-La Mancha. La deuda la crea Paz que, perdóname, no creo que sea así. 6.000 millones de euros de 40 años, perdón, 30 y pico años, construyendo hospitales, blindando el Estado del Bienestar, poniendo leyes de dependencia que atiendan a la gente que no puede valerse por sí misma. Pero es que el Partido Popular... No sé las personas que recurres para estos datos, pero te voy a dar uno, por ejemplo. El 80% de las instalaciones hospitalarias que hay en Castilla-La Mancha procedían de la época franquista. O sea, que no se puede construir o bono. Roberto, déjame que termine, por favor. Déjame terminar, por favor. ¿Qué cuatro años? 12.000 millones de euros de deuda en Castilla-La Mancha a través de recortar, además de recortar todo, de dejar a esta tierra desamparada, a una tierra abandonada. Si no, salgan a la calle y den un paseo. Yo veo al PP de Castilla-La Mancha muy nervioso, porque habla mucho de sanidad, pero cuando llega la recorta. Y sobre todo habla de impuestos, pero cuando llega crea más de 300 tasas que afectan directamente a los vecinos y vecinas de nuestra tierra. Veo aquí al boroto a la derecha. Ciudadanos ahora dice que son liberales. Sí, sí, cuatro diputados, pero cuatro diputados en las cortes que casualmente hablas de chiringuitos cuando hay más asesores que diputados. Es una de las exigencias mayores de Ciudadanos. Entonces, no podemos venir a hablar aquí de que esa es la historia. El único asesor del grupo parlamentario de Ciudadanos de la Cuerda de Castilla-La Mancha soy yo. Eres el único asesor. El único asesor. Entonces, no sé, cuidado con tus datos. Jacobo, una apreciación antes de irnos a publicidad. La apreciación es que estamos discutiendo de si lo ha hecho peor Pagio o lo ha hecho peor Cospedal. Y yo lo que quería discutir y para lo que hemos hecho los kilómetros era qué vais a hacer con las ratios en educación, qué vamos a hacer con las aulas, qué vamos a hacer con el transporte, que es nuestra tierra. Y con la sanidad. Muy bien. Con la sanidad. Y ese tema es el que tenemos que tratar, ver de dónde va a salir el dinero. No me vale, lo vamos a mejorar todo y vais a pagar menos impuestos que nunca porque no es cierto, no funciona así, sin dinero no se pueden hacer estas cosas. Y yo quiero ver qué modelo de región es el que plantea el Partido Federalista, el Partido Popular, Ciudadanos, y intentaré, por supuesto, poner el nuestro, pero siempre con la mirada a futuro. Veo más que entrar en una batalla de titulares, que eso es lo que creo que estáis trabajando. Pues tenéis ahora mismo, vamos a publicidad, unos magníficos consejos y es lo que quieren saber los espectadores. Y un poquito más de la región, vamos a ver también un vídeo y luego hablamos de la municipalidad, que es muy importante, pero también la municipalidad y la gente quiere, no protesta, sino propuestas. Lo que dice Jacobo, estoy con él, porque al final, vale, la campaña es discutir, discusión, una campaña tensa, sobre todo cuando las encuestas de las que luego hablaremos también, a ver qué pensáis, están como están, muy igualadas, muy empatadas también. Bueno, pero también lo que queremos como medio de comunicación es conocer cómo vais a mejorar García-La Mancha si es mejorable y por supuesto que el espectador tenga lo que dice Jacobo, en eso sí que estoy con él. Propuestas interesantes y luego sí, medidas que sobre todo la gente irá tomando nota. Así que apuntar cada uno, vamos a publicidad y enseguida continuamos aquí con PSOE-PP, Izquierda Unida y con Ciudadanos hablando ya en campaña electoral aquí en El Brasilillo. El Brasilillo en modo electoral ya o en campaña, en modo pre-campaña electoral, ya saben ustedes que va a ser larga, aunque parece que estamos en campaña permanente, que es la sensación que siempre tenemos cuando hacemos un programa de estas características. Vamos a recordar que los partidos políticos están todos representados, que van rotando y que hoy contamos con Alberto Hernández del Partido Socialista de Castilla-La Mancha con Roberto García del Partido Popular, con Jacobo Medianero de Izquierda Unida y Jesús Fernández Cid, representante de Ciudadanos. Comentaba que tanto los dos grandes partidos con más representación en las Cortes Regionales, PSOE y PP, como los demás, aunque van a un ritmo menor, pero PSOE y PP ya han adelantado en que basarán sus respectivas campañas, la de los socialistas de Castilla-La Mancha en lo que va a ser precisamente lo que antes decía Alberto, la figura de Paje con la figura de García Paje como imagen de cercanía poniendo en valor sus logros en la región en esta última legislatura, Paje como gran valor junto a los proyectos que han llegado y que anuncian que llegarán a la región y el Partido Popular anunciando significativas rebajas en fiscalidad e impuestos en Castilla-La Mancha y apostando por el modelo económico que según la formación funciona muy bien en las comunidades vecinas de Madrid y Andalucía. Pero en esta información, en el siguiente informe, apuntamos también más datos sobre las pretensiones electorales de PSOE y PP en nuestra región. Lo vemos. No hay duda de que Paco Núñez será el candidato a la Junta de Comunidades por el PP en las próximas elecciones. El PP castellano-Manchego lo dejó claro ayer en un encuentro con los medios donde además se presentó a Manuel Borja como director de campaña para las autonómicas de mayo. Y es una decisión de la que me siento muy orgulloso porque además estoy convencido de que hemos acertado. Por su parte, la portavoz del gobierno, Blanca Fernández, en declaraciones a varios medios expresó la pasada semana que no hay duda que Emiliano García Page será el futuro candidato a presidir la comunidad por parte del Partido Socialista. En cuanto a las estrategias de cada campaña... No hay estrategias. Somos un partido fiable y vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. El modelo de los populares de aquí al próximo mes de mayo estará basado en trabajo, escucha activa, humildad, empatía y soluciones a los problemas de la ciudadanía. Esa es la forma en la que yo creo a la hora de trabajar y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Por otro lado, el Partido Socialista ha avanzado de la mano de su portavoz Cristina Maestre que van a seguir apostando por el modelo Page. Que se basa en la cercanía, en la humildad, en la certidumbre, en la estabilidad y en el trabajo cada día permanente por resolver y por mejorar nuestra tierra. Maestre ha expresado, por tanto, que el PSOE no va a realizar grandes cambios en su forma de gestionar la comunidad autónoma. No vamos a dar grandes innovaciones en ese sentido porque conocemos la receta y nos ha funcionado y en la que nos piden los ciudadanos. Los ciudadanos no quieren insultos, los ciudadanos no quieren demagogia, los ciudadanos no quieren en un partido político o dirigentes políticos que estén todo el rato insultando o incluso faltando a la verdad. Jacob Medianero, Izquierda Unida, con todos los respetos a tu formación y por supuesto a las demás, pero los dos actores principales en Castilla y la Mancha siguen siendo por el número de votos, pero no sabemos lo que puede pasar dentro de tres meses, puede pasar de todo, esto de las elecciones siempre es una incógnita, pero ¿cómo ves el ruido que hay político ahora mismo? Los grandes actores de las elecciones en Castilla y la Mancha tienen que ser los castellanos manchegos y las castellanos manchegas, que son las que tienen que tener el objetivo claro y después elegir a los representantes lo mejor que sepamos. Pero vamos, yo lo que sí veo es que seguimos con el ruido incluso cuando anunciamos que no queremos ruido y me siguen faltando propuestas. Tres cuestiones muy concretas, una muy concreta que nos va a valer para explicar para qué puede seguir un debate y qué tendrían que escuchar quizás los ciudadanos. En mi opinión deberíamos incluir en el estatuto una carta de servicios públicos donde estuvieran claros los servicios que tenemos que gestionar, sí o sí, sean las circunstancias estas que sean. Por ejemplo, cojo uno, garantizar el acceso a la educación infantil, a los niños y a las niñas de cero a tres años. Y después tenemos que explicar, creo que además en esta medida podemos estar de acuerdo, incluso todos los representantes políticos que estamos... Ellos se han votado en contra, no ellos se han votado en contra. Para que Castilla y la Mancha esté bien financiada y también los municipios después, pero bueno, estamos hablando de la región, bien financiada. Hay que generar una banca pública que sirva para que los proyectos que tienen futuro y que son importantes para los castellanos manchegos puedan tener la financiación que necesitan. Y una tercera cosa, una reforma de los impuestos, no una subida ni una bajada, sino una reforma. Hay que hacerlos más progresivos, hay que apretar un poquito más en el impuesto de patrimonio, es el que graba a las grandes fortunas y hacer lo que grabe a esas grandes fortunas y con esto financiar de cero a tres años la educación, que hoy no la estamos financiando, que estamos pagando menos de un 10% a las escuelas infantiles municipales a través de la Junta de Comunidades. Esto es una propuesta, estamos de acuerdo y esto es de donde se paga. Creo que es lo que los castellanos manchegos quieren de esta campaña. Pues fíjense qué resumen ha hecho Jacobo, qué bien estructurado y demás, el alcalde de Mota del Cuervo. El tema del medio rural y de la despoblación, eso daría para un braserio entero. O dos. Pero a ver, en 30 segundos se habla mucho de despoblación es otra arma, también electoral incluso. Y desde el gobierno de Castilla-La Mancha, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, Martín Aguijarro, paisano tuyo de Cuenca, dice que en Castilla-La Mancha el gobierno está haciendo una cosa única en cuanto a despoblación. ¿Va a seguir siendo una utopía o de verdad crees, Jacobo, tú como alcalde de Mota del Cuervo de una localidad... Bueno, los cuatro son concejales, señores, Villarrubia de Santiago, Pal de Santo Domingo, Maqueda, los cuatro concejales y un alcalde, ¿va a seguir siendo una utopía o hay partido? Es posible. Sobran leyes, sobran despoblación desde hace muchísimos años, falta la financiación. 30 segundos, no, 20. Nos hace falta los servicios públicos básicos, tienen que estar en el medio rural claramente seguros para que la ciudadanía quiera vivir. Nadie quiere vivir, un padre de familia no quiere vivir en un sitio donde su hijo de tres años te va a coger todo el día un autobús para ir a la escuela o tú te vas a coger por la noche por una carretera normalmente intransitable un coche para ir a un servicio de urgencia. Por lo tanto, servicios públicos, empleo, tiene que haber oportunidades también, aunque no es lo más importante y una tercera cuestión, los transportes, ¿se está haciendo? No, tenemos un problema de transporte en la provincia de Cuenca, también en la de Toledo, en muchas de sus zonas, preguntemos o hablemos del tren, del tren, que va hacia Valencia, del tren de Cuenca, que pasa por Toledo, por supuesto, y estamos viendo lo que sucede con nuestra provincia, en la provincia de Cuenca y con muchas zonas de la mancha toledana y es que no tenemos trenes y es que además en el borrador del ministerio nos están diciendo que nos van a quitar autobuses, por lo tanto, así no se fomenta el medio rural. La que se ha liado en Cuenca con el tema de los autobuses y aparte, aunque bueno, se siguen presentando los astra, ¿no? Esto es una cuestión gubernamental del gobierno central, los trenes es una competencia del gobierno y ¿qué les voy a contar a ustedes de mi tren, o ese tren de la vergüenza de Extremadura? Bueno, pues esto es lo que dice Izquierda Unida. Nos quedamos ahora con Ciudadanos, luego vamos a escuchar, pero ya, para terminar con este modo de escenario regional, ¿qué propuestas hace este nuevo Ciudadanos, podemos decir? Lo primero es una economía en la cual la Junta no actúe de una manera tan abrasiva y tan abusiva sobre la economía y sobre las empresas. ¿Qué quiero decir? Eliminación de tasas, eliminación de los impuestos propios, que eso es muy importante, y la creación de empleo la hacen las empresas. Y en el pueblo, la gente va, si hay empleo, si no lo hay, no hay. Es así, porque yo soy de Navarmosa y ya te digo que todo el mundo salió de ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, la libertad. La Junta ha de dar una marcha atrás y dejar de asfixiar a las economías privadas. Dejemos de hablar de subvenciones. Dejemos de hablar de subvenciones. Los dos partidos políticos, seguramente el tuyo, también habla de subvenciones. Yo no quiero que me regalen nada. Hasta la fecha se habla de subvenciones. No quiero subvenciones que me ayuden a hacer nada. Si lo que tienen que hacer es quitar impuestos. Es decir, ¿para qué me das una subvención de 2.000 euros si te estoy pagando impuestos hasta morir? ¿Y el médico en el medio rural también lo quitamos? Perdóneme, ¿el médico del medio rural lo quitamos? Es su gestión. Por supuesto que no. ¿Qué lo pagan los impuestos? El médico. Por supuesto que no. Es que lo pagan los impuestos. Hay que bajar impuestos. Vamos a ver, si esto es muy fácil. ¿Quieres que te diga la fundación impulsa? Cuéntanos a todos qué hace la fundación impulsa. ¿Qué tiene que ver ahora mismo la fundación impulsa con lo que estamos hablando de los médicos? Millones de euros. Millones de euros. Estamos hablando de millones de euros. Incluso la fundación impulsa tiene una asignación directa para el presidente Paje. Alucinante. ¿Qué hace con ese dinero el presidente Paje? Si es que me da lo mismo. Los fondos europeos. Los fondos europeos. Exactamente. Enfrente al ruido yo lo único que digo es que no queremos subvenciones. Lo que necesitamos es una economía libre que cree empleo. Que se pregunten a todos. Hablamos, por ejemplo, de las energías limpias y las subvenciones de las energías limpias. Seguramente todos, muchos han pedido subvenciones de energía limpia. Al cual, después de un año que todavía seguramente muchos de ellos ni siquiera sabrán si se las han dado o no, tendrán que empezar a poner papeles. Pero no me pongas papeles, quítame el IVA de las energías limpias y directamente ya recibo mi ayuda. No me tienes que dar limosnas. Planes de empleo en los pueblos, cuidado con esos planes de empleo que realmente lo que se queda son subempleos y sobre todo lo que se busca es generar ese imperio socialista o ese régimen socialista en el cual al final se tenga que votar al alcalde de turno que me da empleo. Que eso es con lo cual estamos en contra. Eso está en contra de la libertad económica y la libertad de creación de empleo. Y eso es lo que pasa en Castilla-La Mancha. Enseguida vamos a hablar de alcaldes. Esto, sí, he dicho antes fondos europeos cuando estaba hablando Jesús porque a lo mejor para el medio rural hubieran venido muy bien para esas infraestructuras, para esos colegios para que alguien se vaya a vivir a una población, para que haya un médico, para que haya fibra óptica, para que llegue todo eso. Eso cuesta muchísimo dinero. Pero es que esta mañana hemos conocido un dato de los 38.000 o no sé, ya no sé si son 380.000 millones o una barbaridad de millones, solo se han gestionado en España 3.000 millones de los fondos europeos, de los fondos estructurales. Hay gente que se ha comprado un coche eléctrico, una moto eléctrica, un patinete eléctrico. Por cierto, cuando compren un patinete eléctrico, que sepan que tiene ustedes hasta una subvención, una del gobierno, del 30%. Lo que pasa es que hay gente que está tardando 8 o 9 y hasta un año en cobrar esa pequeña subvención. O una bicicleta eléctrica o una motocicleta eléctrica o placas solares, por ejemplo. Hay subvenciones gubernamentales, pero la gente se está quejando de que no están llegando. Son muchos millones. Bueno, modo electoral terminamos con Castellamancha, nos metemos ahora en la provincia de Toledo, en lo más cercano también, por supuesto, pero líneas básicas. Importante es que el Partido Socialista o PAGE va a poner en marcha la campaña y medidas que adoptaría si ganara y si fuera reelegido. En Castellamancha lo tenemos claro. Como venimos haciendo desde hace muchos años, vamos a seguir trabajando por la sanidad, por la educación, por hacer región. Vamos a gobernar para todos, por el empleo y por las empresas, porque vamos a remar juntos como venimos haciendo y como el presidente PAGE ya lo ha demostrado. Vamos a gobernar para defender a nuestra tierra frente a cualquier color político, porque para nosotros en Castilla-La Mancha, para el presidente PAGE, nuestra tierra está por encima... Frente a Sánchez Radar. Por favor, déjame hablar. Frente a Sánchez Radar. El respeto del orador debe de estar siempre. Apúntatelo, venga. Pero el defender a nuestra tierra por encima de todos los colores políticos, sean del color que sea, porque para nosotros nuestra región está por encima y frente al ruido, propuestas y frente a los bulos, hechos. Esa es la realidad. Frente al nerviosismo, nosotros, tranquilidad, porque seguimos trabajando por la sanidad, por los pueblos de Cuenca, por Albacete, Guadalajara, Ciudad Real y por Toledo, porque somos un partido que tenemos un aval, que es el compromiso con la ciudadanía durante tantos años haciendo región. Antes éramos una tierra de paso y ahora somos una pasada de tierra. Lo digo así, en turismo, en datos económicos, somos una región con fuerza y con voz propia. Hoy la gente nos mira como es el ejemplo de la ley de despoblación que aprobó Castilla-La Mancha que está siendo referente en muchos países europeos donde estamos ya mandándola para que puedan aplicarla en otros lugares. Somos un gobierno de verdad, un gobierno está al lado de la gente, no está ni creyéndose más ni creyéndose menos. Estamos con la gente, con la sanidad, con la educación y justo vamos a seguir haciendo lo contrario de lo que hizo Cospedal y Paco Núñez. Vamos a seguir haciendo región estando al lado de la gente con la realidad y seriedad que el Partido Socialista y el presidente Pajén Castilla-La Mancha han demostrado y hemos demostrado durante tantos años. También dijo Cristina Maestre que no iban a perder la memoria en la campaña del Partido Socialista que eso hay que recordar cosas. Quieren que perdamos la memoria pero no la vamos a perder y la gente tampoco. Hemos hablado ya de, hemos escuchado en el vídeo Paco Núñez también del Partido Socialista tendremos tiempo por supuesto pero bases generales líneas generales estrategias aunque decía Paco Núñez que no hay estrategia el PP en Castilla-La Mancha afrontando un nuevo reto. Pues yo sí que voy a gozar unas estrategias concretas además con cantidades también económicas concretas que como nos pedía el alcalde de Mota muy acertadamente tengo que decirlo a pesar de ser un rival político cuando alguien dice las cosas bien hay que agradecérselo y también hay que otorgárselo pero frente y al peso de usted no, de verdad que me sorprende siendo un dirigente de una organización juvenil de un partido constitucionalista aunque se le presume ahora ya tengo mis dudas con Pedro Sánchez que suelte esa cantidad de soflamas y enlóganes vacíos de contenido y te lo digo desde la sinceridad te lo digo como compañero y como homólogo tuyo la cantidad de tonterías que acabas de decir quiero decir sí, sí, sí tengo que decirlo porque son enlóganes que compran desde Ferraz pero es que no ha dicho absolutamente nada no ha puesto ni una sola coma ni un solo punto ni ha hablado de nada absolutamente en concreto ya está cerca de la sanidad y la educación que os gusta poco y hasta que os gusta poco las animas a la educación porque os la cargasteis durante 4 años cerca de 5 minutos y perdón yo pido que sea de una manera resumida y demás además en la anterior intervención pues oye se ha jartado de decir nada más que mentiras y me sorprende cuando ayer además el Partido Socialista presentó una medida que no es nueva que ya utilizan en el 2019 pero que va a volver a implementar como es el fact check este que vais a implementar en la página web del Partido Socialista un detector de mentiras de fake news lo va a implementar el Partido Socialista para llevar a cabo esa tarea de desmentir falsas noticias en la nueva campaña que vamos a afrontar por lo tanto o cambia es el comité de la educación o creo que tú hablas tres cosas que haría de que no 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 después de esta tierra que lo voy a hacer pues con respecto a la despoblación que había salido por ejemplo el tema en esta última confrontación de ideas el Partido Popular de Castilla-La Mancha ya propuso hace dos años cuando estábamos en el peor momento también de la pandemia casi ya saliendo de ella y lo hemos vuelto a poner de relieve y formará parte por supuesto de de la campaña electoral el cheque de la familia en el medio rural se concederá para intentar asentar población en el medio rural y sobre todo en poblaciones muy interiores donde donde queda donde los pueblos están en peligro de extinción 14.000 euros por hijos para las mujeres que los tengan y sean menores de 30 años o 20.300 euros al año para aquellas zonas en las que estén como bien digo en riesgo masivo de despoblación con respecto al transporte por ejemplo por hijo al año al año así es en las poblaciones de castellano exactamente en las poblaciones rurales rurales con riesgo para toda la vida durante 29 meses cuando durante 29 meses bueno luego con respecto al transporte que también me ha parecido muy acertado que además es una no ve mucho en los pueblos se lo sabe el que en los pueblos de castellano se ve mucho este programa sí 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 y con respecto al transporte que es además me parece pues una de las asignaturas los pendientes que ha tenido esta región a lo largo de su historia pues efectivamente y que afecta directamente a la provincia de Toledo cuyo lugar en el que estamos y donde se emite el programa lo primero que hay que poner son soluciones al tren de la muerte eso es fundamental un tren que conecta tres comunidades autónomas como son Extremadura como son la provincia de Toledo y atraviesa el corazón de la provincia desde Oropesa hasta Illescas por su paso por Talaverito Rijos hay que ponerle coto a esa situación no se pueden tardar seis horas en cruzar ese trayecto ni desde luego nuestros estudiantes y trabajadores que lleguen todos los días tarde o que les deje tirado el tren en cualquier momento pero también hoy se ha anunciado por parte del presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha que se va a llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid previamente ya pactado con Isabel Díaz Ayuso para que el abono de transportes para los jóvenes y para los no tan jóvenes también se extienda hasta Talavera de la Reina y por supuesto y en esto coincido con el compañero de Ciudadanos hay que eliminar al menos al menos el tramo de IRPF autonómico porque consideramos que la gente tiene que tener mayor poder adquisitivo en sus bolsillos y tener menos subvenciones y menos redes clientelares como la que intenta instaurar el Partido Socialista allá donde pone las manos tendremos tiempo y debate sobre todo para que el electorado ustedes la gente que nos ve en la región en las provincias de Castilla-La Mancha pueda tener una visión más cercana de las propuestas de lo que ofrece cada partido pero en líneas generales sí que nos gustará conocer por supuesto en el futuro con nuevos invitados con más representantes políticos al igual que ellos que seguro van a repetir pues para que cuenten a ustedes a nuestros telespectadores de manera más global y resumida que destacarían como primordial de cada una de cada uno de sus programas electorales que políticas sí sí perdona que eso recordaba que nos interesa mucho como medio y como programa escuchar aquí las medidas las líneas que van a aplicar las formaciones de cara al electorado para seducir digamos para convencer a ustedes a los votantes de Castilla-La Mancha te dejo nada 30 segundos y vamos con campaña municipal 30 segundos para acabar hablábamos de educación que es cierto que los de 0 a 3 años nos han votado en contra de ello de la gratuidad los dos nos lo han votado educación somos la tercera comunidad de España en abandono temprano según la última EPA la anterior EPA nos situaba en el quinto es decir hemos ido para atrás cuidado con la educación de Castilla-La Mancha nosotros apostamos por la libertad absoluta de elección de centro y vosotros en la imposición de centros importante sanidad los programas electorales los programas electorales están para cumplirse programa electoral del PSOE a ver si podemos ver hay un claro si se puede ver programa electoral si no, no pasa nada se retomará el desarrollo de la carrera profesional para los sanitarios lo hemos tratado aquí desde el 2015 tiene debates Jesús es igual la Castilla-La Mancha del 2023 que la Castilla-La Mancha del 2015 ¿crees que ha cambiado Alberto? si es que yo lo que creo es en la Castilla-La Mancha del 2030 pero se tiene que cumplir se tiene que cumplir las promesas electorales es decir no me valen las promesas electorales tengo que cumplir un tiempo que es pasar a los siguientes señores perdonadme que vais a poder opinar ahora desde otro escenario no querían ustedes elecciones pues tomen dos tazas la cita ya saben las regionales 28 de mayo de este 2023 porque aparte de las que elegirán el nuevo parlamento regional las próximas elecciones municipales en España se celebrarán también el 28 de mayo de este recién estrenado 2023 cuatro años después de las anteriores que fueron si no recuerdo mal el 26 de mayo de 2019 y que coinciden además con las autonómicas de las comunidades no históricas como es habitual pero no con las europeas por cierto que serán en 2024 las europeas la tercera taza y grande serán las elecciones generales que se van a celebrar en diciembre y así terminaremos este año pero nos vamos a las más cercanas las que eligen a alcaldes y alcaldesas así que tenemos un alcalde tres concejales y que eligen también a concejales y a la forma de gobernar más cercana para mí es la verdadera política la municipal y ahí está la municipalidad también la que se hace a pie de calle cada día en los distintos municipios grandes y pequeños nos quedamos ahora en ese en el Brasilillo en ese ámbito provincial y referido al municipalismo la situación es muy distinta en las próximas elecciones aparte de elegir al presidente de la región se elige también al regidor municipal a ese contacto más cercano del ciudadano con la política y reitero que un alcalde una alcaldesa los concejales son el primer escalón que presta los servicios esenciales a ustedes a las personas de los pueblos que le decía Roberto que nos ven mucho que sí, que sí que están con el cine que ponemos aquí el cine clásico este braserillo y que en esas localidades en los municipios pues los alcaldes y los concejales son muy importantes por eso son tan importantes las elecciones locales y le resumo los nombres de las principales ciudades le voy a poner un poquito al día a Jacobo aunque sé que está vive en Cuenca en Mota del Cuervo donde es alcalde ahora nos dirá también su experiencia en este final de legislatura en esta legislatura pero la apuesta de cada partido en la provincia de Toledo pues donde muchos que son hoy alcaldes y alcaldesas van a repetir como cabeza de cartel eso está claro es el caso del PSOE en la ciudad de Toledo donde Milagros Tolón será la candidata Carlos Velázquez era presentado la pasada semana como candidato a la alcaldía de la ciudad imperial Esteban Paños de Ciudadanos ya fue anunciado en diciembre como candidato a la alcaldía de Toledo Inés Cañizares era la gran sorpresa de Vox ya que todo el mundo la ubicaba en principio como candidata a la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha y finalmente disputará la alcaldía de Toledo y Chema Fernández que hoy no está presente con nosotros compañero de Jacobo Medianero como antes comentábamos que ha sido el elegido como candidato para estos próximos comisiones locales en Talavera la ciudad también más grande de la provincia será Agustina García la actual alcaldesa Tita García L en la puesta firme del PSOE y José Julián Gregorio que ya fuera concejal en Talavera y delegado del gobierno regional será el candidato del Partido Popular que va a ser presentado en unos días también les daremos a conocer los candidatos también de Ciudadanos de Vox de Izquierda Unida según se vayan conociendo a las alcaldías de las distintas localidades de la provincia de Toledo solo como apunte los cinco candidatos a la alcaldía de Toledo los cinco Tolón, Velázquez, Españos Fernández y Cañizares han sido tertulianos de este programa y todos ellos ya hablan en modo electoral en sus manifestaciones y conferencias el día general es empiezo por ti Alberto hablemos ya de alcaldes que es lo que vamos a elegir por qué modelo apuesta cada formación política respecto a a lo que debe ser un regidor municipal si lo quieres entrar a la provincia de Toledo muy bien que es lo más cercano tú eres concejal de Villarrubia de Santiago se los voy a preguntar a los cuatro venga qué modelo es el del modelo del Partido Socialista de lo más cercano de ese primer escalo el primer escalo yo siempre digo que es el más importante casi en política porque es el más cercano a la ciudadanía donde los vecinos llaman como como la primera puerta donde llaman en busca de soluciones son los ayuntamientos por eso quiero poner en valor a todos los alcaldes y concejales independientemente de todos los colores políticos que están en los pueblos y ciudades de esta región y de toda España que no cobra la mayoría la mayoría altruistamente trabajando mucho para garantizar servicios que a veces cuesta mucho conseguir servicios básicos para sus vecinos y vecinas en pueblecitos muy pequeños más difícil que en los grandes lo digo por experiencia imagino estaréis de acuerdo conmigo en este análisis pero quiero poner en valor el trabajo que hacen porque es un trabajo fundamental y siempre digo que creo que todos los políticos deberían de haber estado al menos un tiempo en un ayuntamiento bien de concejal o bien de alcalde o alcaldesa para conocer los problemas más reales y cercanos de los ciudadanos ha dicho todos los políticos no querías decir toda la gente de un pueblo tenía que ser difícil es una aspiración que deberían de tener todo el mundo vamos a publicar enseguida enseguida Roberto Jacobo y Ciudadanos luego os pregunto también te voy a preguntar todavía voy a ser más no no te voy a ser ahí testarudo en eso ¿cuál es la política municipal del Partido Socialista del Partido Popular de Ciudadanos y de Izquierda Unida? ¿cuál es esa política? ¿en qué basan esa política municipal que es muy importante y por supuesto pues cuáles son las expectativas de cada partido de cara a estos comicios también municipales que tenemos ahí a la vuelta de la esquina? publicidad no se vayan porque va a ser muy cortita esta parada y volvemos enseguida aquí en El Braserillo El Braserillo en la noche de los martes y también nos pueden ver los miércoles en la redifusión al mediodía mientras están ustedes ahí pues ya incluso almorzando así que muchas gracias por continuar ahí estamos hablando de pre-campaña o campaña electoral a las municipales recuerden dos citas 28 de mayo de este 2023 recién estrenado ya nos hablaba Alberto Hernández del Partido Socialista de Castilla-La Mancha de la provincia de Toledo donde él tiene también representación ejecutiva de bueno pues de las expectativas que bueno la expectativa no se lo he preguntado pero si lo que quieren perseguir para ese municipalismo elegimos al primer escalón de ustedes con la política que es su alcalde que es su concejal tenemos cuatro concejales aquí Jesús Fernández de Ciudadanos concejal en el ayuntamiento de Maqueda ahí al lado de la Nacional Quinta tenemos a Roberto García concejal en el ayuntamiento de Valde Santo Domingo también en el eje de la Nacional Quinta tenemos a un concejal de Villarrubia de Santiago Alberto Hernández y tenemos al alcalde de Mota del Cuervo en la provincia de Cuenca un pueblo maravilloso y que hoy está aquí acompañándonos Jacobo Medianero bueno pues permítame a los concejales se le da el coñazo 24 horas 7 días 365 y si más si tienen también Roberto si tienen tú estás en la oposición pero supongo que te vas a presentar para alcalde también he gobernado yo empecé yo empecé con 18 añitos recién salido del cascarón formando parte de mi primera lista electoral salí elegido gracias a los vecinos de mi pueblo y tuve responsabilidades de gobierno durante esa legislatura y estuviste en contacto con los y efectivamente efectivamente lo que estaba comentando tú antes y si vas a ser candidato estamos sopesando lo aún estamos sopesando lo se lo pregunto a Alberto también estamos sopesando a Jesús bueno y a Jacobo evidentemente bueno municipalidad municipios tú que como concejal ahí a pie de calle con la gente de Valdez Santo Domingo ese hermoso pueblo pues nosotros desde el Partido Popular siempre hemos tenido una idea muy clara acerca del municipalismo y acerca de los gobiernos locales y es que entendemos a un ayuntamiento como la administración cercana y la administración eficiente es decir la que resuelve los problemas más inmediatos y más necesarios que pueda tener un ciudadano de a pie y sobre todo creo que tenemos un factor elemental y es el de la gestión eficiente de los recursos creo que en eso pocas lecciones al Partido Popular porque hemos sabido gestionar esos recursos con eficacia con eficiencia mejorándolos legislatura tras legislatura e incluso incrementándolos cuando las posibilidades o las circunstancias se han dado lo que no podemos hacer es volvernos locos con el dinero con el que tiene que gestionar un ayuntamiento con el que tiene que hacer una prestación de servicios o construir nuevas infraestructuras siempre y cuando las circunstancias no lo permitan pero al fin y al cabo la gestión de la política municipal debe entenderse como bien decías tú también en la presentación de este bloque Jesús en el tú a tú en la cercanía y sobre todo como decía me gusta mucho utilizar una frase que usaba o que decía a menudo el Papa Juan Pablo II y es que un pastor tiene cólera oveja y efectivamente un concejal de un municipio tanto en gobierno sobre todo por las responsabilidades ejecutivas que tiene como en oposición tiene que oler a vecinos y tiene que tener el teléfono disponible las 24 horas y tiene que prestarse a escuchar y a intentar resolver los problemas de los ciudadanos y si no puede hacerlo por lo menos facilitarle la labor de contacto con otras administraciones o con las personas que sí que puedan resolver esos problemas cotidianos pero en resumidas cuentas la gestión municipal debe basarse en mejorar la comodidad y las condiciones de vida de nuestros ciudadanos es decir que tengan unas recogidas de basuras higiénicas que el suministro del agua sea bueno y que llegue a todas las partes de forma equitativa pero eso está si eso está pero no se produce en todos los sitios pero y luego sí pero digo pero luego están los políticos también locales para tener ideas para llevarlas a cabo para que el pueblo no sea esa monotonía si las infraestructuras eso es lo importante que nos falte por sobre es verdad que como dices que a lo mejor hay pueblos donde hay más carencias sobre todo en los pueblos más pequeñitos los pueblos más pequeñitos tenemos problemas de frecuencia de autobuses es decir el transporte hay pueblos donde no hay médicos y donde no hay médicos donde los colegios están en unas condiciones infrahumanas donde las instalaciones deportivas brillan por su ausencia en fin y al final debe adaptarse a las condiciones que tiene cada pueblo y tenemos un problema muy grave y es que los pueblos en Castilla-La Manche y en la provincia de Toledo cada vez están más envejecidos y los alcaldes tienen un papel fundamental para tomar medidas y mejorar esta situación ¿por qué modelo apuesta a Ciudadanos? tú como concejal en Maqueda pero bueno pongamos para toda la provincia de Toledo respecto a lo que está diciendo aquí también Roberto e incluso antes de decir que debe ser un regidor municipal a ver primero para hablar a los que nos están viendo sobre todo aquellos que piensan en Ciudadanos y piensan en el partido liberal los municipios y las ciudades van a ser los que nos van a nos van a salvar que a lo mejor eso es lo que va a gustar es decir realmente ahí vamos a tener nuestra representación y vamos a ser muy influyentes como lo estamos siendo ahora mismo donde gobernamos en Ciudad Real en Guadalajara y en Albacete y eso es muy importante que lo sepa la gente que realmente ahí a nivel municipal tenemos muchas cosas que decir en Toledo ya tenemos un gran candidato que es Esteban Paños que ha luchado por esta ciudad durante muchos años y hemos apostado totalmente por Esteban y yo creo que sobre todo por ejemplo yo me voy a ir fijando digamos en el concepto de modernización de futuro que es realmente lo que necesitamos aquí cuando hablamos de los municipios porque muchas veces nos anclamos en ciertas cosas pero por ejemplo grandes ciudades el tema digamos de que qué modelo de ciudad tengo el modelo de ciudad por ejemplo de Toledo es un modelo fallido y eso es algo que nos ha creado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista es decir tenemos barrios inconexos atascos dice Carlos Velázquez barrios inconexos a ver cómo se hace eso primero el problema que tenemos son hay una propuesta firme por ejemplo para los accesos del polígono es luego el tercer carril vale luego me lo cuenta el problema son los barrios inconexos es decir si pensamos en Toledo incluso Azucaica cómo se conecta con el propio polígono es decir realmente no hay un modelo de ciudad ahí es donde apostamos en ciudades un modelo de ciudad moderno bien comunicado y bien gestionado desde un punto de vista estructural importante algo que que hablaré luego más tarde cambio climático unos problemas muy claros nosotros que dentro de nuestro logo hemos incluido el verde para volver a decir a la gente que realmente la ecología liberal existe por ejemplo en Toledo apostamos firmemente por las placas solares arbolado principalmente pero placas solares por supuesto si es que las placas solares yo tengo casa por las solares en el casco viejo en el casco histórico hay un problema de patrimonio hay un problema de normas que no se van a poder hay un problema de patrimonio hay un problema exactamente pero también hay granjas solares que se pueden se inventarán las tejas solares pero la generación la generación colectiva la generación colectiva de energía solar y luego se puede llevar no hay ningún problema y otra cosa muy importante que yo que lo has comentado un poco pero hay dos colectivos sobre todo en las ciudades también en los pueblos cuidados que yo lo sufro cuando voy con mi niño al pueblo y es que son abandonados totalmente son niños y mayores ¿vale? es decir los mayores modelo de atención cercana eso es imprescindible la institucionalización que es el modelo socialista debemos acabar con ese modelo por se es decir el mayor tiene que estar en su contexto en su pueblo y en su casa principalmente con su gente no llevarlo a la institución y que se quede ahí y el niño los niños en Toledo están muy muy abandonados yo que soy toledano vamos vamos los parques de aspectos los parques los parques infantiles los parques infantiles son increíbles en Toledo son increíbles es decir solo salir de Toledo si lo primero decíais lo primero que tiene que hacer cualquier alcalde es viajar y ver lo que pasa en otras ciudades y eso es un problema que nosotros vemos y eso por favor a todos los vecinos de Toledo cuando veamos un parque vayamos a Valparaíso sin parque que tenemos el cemento por dios a ver la pregunta que le voy a hacer vamos a ver es el turno de Jacobo pero el alcalde de Mota del Cuervo lleva en esta legislatura está gobernando el solo en Izquierda Unida su partido la pregunta te la voy a hacer para que contestes a los planteamientos que ellos nos están dejando como lo has hecho para que tu pueblo para que Mota del Cuervo siga funcionando cuál es tu modelo para Mota del Cuervo que es extrapolable a cualquier municipio de la provincia de Toledo por supuesto el modelo sobre todo es cambiar la óptica no me voy a entretener mucho en eso quiero dar dos pinceladas además sobre temas que ha comentado también Jesús el modelo es escuchar a los vecinos y a las vecinas el modelo es que los vecinos y las vecinas se sientan partícipes de su pueblo que cuando hay una pista que está sucia porque otro que no se ha comportado como debía ha roto una botella de cristal cogen y la barren eso está pasando en mi pueblo eso es lo que te da alegría y ilusión de ver que puedes cambiar el modelo puedes cambiar la forma de entender la política de la gente no avasallarla cada cuatro años con todo lo que voy a hacer discutir sobre si hacemos una pista de squash o la hacemos de pádel o la hacemos de otra cosa sino que la gente sea corresponsable de lo que está sucediendo en su pueblo tan importante como el alcalde que el alcalde no sea más que un primus inter pares que se hablaba que sea un igual que en ese momento tiene esa representación pero que en realidad no deja de ser un vecino más yo creo que ese es el modelo que puede funcionar y por bajarle un poco a lo concreto al día a día al día a día podríamos hablar de medio ambiente podríamos hablar de igualdad de justicia social pero sí que es muy importante hablar de dos temas uno me parece bastante bien lo que comentaba Jesús sobre el tema de los mayores creo que debe invertirse más en mayores está bien que se pueda invertir lo máximo posible en que se mantengan en sus domicilios o dentro de su ámbito familiar para eso hace falta más inversión hace falta más inversión en ayuda a domicilio y en programas como comer en casa y una serie de programas que pueden hacer que nuestros mayores no salgan hay que invertir ahí y pedir también a las instituciones que inviertan más y muy importante la infancia y la juventud porque este es el futuro este es el futuro sin infancia y juventud no hay futuro los parques es cierto que es algo importante pero no es lo único lo más importante en mi opinión es la conciliación yo tengo un problema de parque grande en mi pueblo tengo un problema grande una desinversión durante muchísimos años y están bastante mal se van reparando como se puede pero se llega tarde porque lo que le sucede lo que le sucede a los ayuntamientos también es que su financiación es chico hay que resembrar hay que cuidarlo 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 por lo tanto infancia y juventud con un trabajo en conciliación sobre todo que ese padre que esa madre puedan estar trabajando puedan tener la actividad que tengan que desarrollar dentro de su medio rural y puedan que sepan que sus hijos tienen un servicio que les está atendiendo se ha avanzado mucho con la financiación del ministerio de igualdad en este caso y el plan con responsables el diviértete que lo llamamos en mi pueblo pero vamos se ha avanzado mucho en ese sentido pero tenemos que seguir yo creo que financiando esas medidas que apoyen la infancia y la juventud un modelo para los jóvenes por favor los jóvenes necesitan sentirse en sus pueblos como parte del pueblo no como un decorado que está mirando el móvil todo el día que no eche de menos está en otro sitio se puede hacer un ocio alternativo para jóvenes una oferta cultural que sí que atraiga a los jóvenes infancia, juventud y mayores creo que son tres ejes positivos a los que añadir todo lo demás que he dicho que obviamente no puedo relatar ahora ¿sabes lo que me gusta? Jacob de esta mesa que tenemos a un Alberto de 28 años ¿no? 29 29 bueno no lo hagas así con la cara un jajodo joven y un jajodo joven y un jajodo joven y un jajodo joven y uno de 50 ¿no? o sea que son gente que se asoma a la política desde la juventud y eso es muy importante que no sean las caras de toda la vida y que ellos mira aquí están las nuevas generaciones del PP y del Partido Socialista y bueno ya se defienden como políticos pero dime dime para cuál es tu tu tesoro de qué te sientes de tu realización de la que te siente más satisfecho en esta legislatura te lo he dicho escuchar como alcalde de Izquierda Unida escuchar a todo el mundo ser capaz de saber que el problema que tiene el vecino aunque tú en la mente dices madre mía con la que tenemos ya hemos pagado este año un 7 un 10% más de todos los presupuestos municipales en la energía eléctrica estos son los números de un ayuntamiento barbaridades tú tienes un problema que puede acabar con cortarte la luz ¿cuántos habitantes tiene motores 6.100 no llega a 6.100 y claro un vecino te llega con un problema porque el bordillo está rebajado y se le mete el agua cuando llueve para ese vecino ese problema es el más grande que hay por lo tanto el ser capaces de escuchar a nuestros vecinos de estar al lado de ellos y de intentar ayudarles a solucionarlo solucionarlo cuando puedas y si no también con buenas palabras explicarle oye es que esto no se puede resolver por esto y por esto y por esto porque rebajarte a ti o subirte a ti el bordillo significa que se lo echa el agua al vecino eso es lo importante que el vecino sea copartícipe de la política y sepa que en ti hay alguien que lo va a escuchar que lo va a entender y que va a poner toda la carne de asador por ayudarle pues vamos a saber si la he entendido a Jacobo y si sale reelegido eso es que le ha funcionado bien ese modelo que él nos acaba de dibujar aquí muy bien además Alberto seguimos municipios de la provincia de Toredo ¿qué expectativas tiene el PSOE? ahora sí ahora ya os pido ya que os mojéis un poquito venga que movéis muchas encuestas movéis muchas informaciones tenéis información de primera mano eso lo pregunto a las cuadras ¿qué expectativas reales tiene el partido ciudadista de seguir gobernando en muchos municipios o gobernar donde no lo hace? la expectativa que tiene el partido socialista en Castilla-La Mancha en la provincia de Toredo en la provincia de Toredo al igual que en Castilla-La Mancha es seguir trabajando por los municipios pisando calle estando al lado de la gente las diputaciones no olvidemos a las diputaciones y las diputaciones que hay que poner en valor el trabajo el trabajo que hacen porque gracias a las diputaciones provinciales nuestros ayuntamientos tienen muchos recursos que de no ser así no podríamos tener bajo ningún concepto por eso la diputación de Toledo ayuda mucho a los municipios de la provincia es una herramienta útil por eso quiero poner en valor su trabajo y también el de los municipios de la provincia que los concejales como he dicho anteriormente con garantizar servicios estar al lado de la gente escuchar los problemas cuando un vecino llama le atiendes tiene un problema difícil acercarte tener la empatía de ponerte en su situación y intentar de todos los medios por solucionarlo eso ya tiene mucho mérito para los alcaldes y concejales de esta provincia de todos los colores políticos y en especial del Partido Socialista que gobierna para el 75% de la población en esta tierra bueno vamos a hacer debates y además vamos a intentar a mí me decían sería apasionante el debate con los candidatos en la ciudad de Toledo con Tolón con Velázquez con Esteban Paños todos tertulianos en este programa con Carlos Velázquez tertuliano también del Baselí y por supuesto con Chema Fernández que aquí nos alegra muchas noches también y pone su salsa si si da juego da juego entonces te pregunto Milagros Tolón va a revalidar el título yo creo que de alcaldesa Milagros Tolón va a tener un buen resultado en Toledo un buen resultado la mejor encuesta es la del día 28 de mayo por la noche porque algunos ganan en las encuestas nosotros ganamos en las urnas Milagros Tolón creo que va a tener un buen resultado las encuestas la están dando la mayoría absoluta pero yo me voy al 28 de mayo donde creo que va a tener un buen resultado una amplia y clara mayoría absoluta porque eso es el mejor aval y el mejor aplauso que te pueden dar los vecinos tras un trabajo intenso durante 8 años en esta ciudad Carlos Velázquez Charly Velázquez fuera presentado Roberto y además bueno pues ya está en modo al igual que Milagros Tolón evidentemente pero claro no vamos a olvidar que los alcaldes le preguntaban a los periodistas al Partido Socialista le preguntan también a los miembros de la ejecutiva pero por qué no se presenta porque está en labor institucional él está en modo institucional es presidente que hacía la marcha y muchos alcaldes como Milagros Tolón continúa con la labor como Jacobo es decir quizá a lo mejor las campañas pues le van a dedicar menos tiempo ¿no? Jacobo además ten en cuenta que ha sido una legislatura muy extraña que hemos estado paralizados prácticamente 18 meses quiere decir que hay que aprovechar hasta el último día para cumplir los objetivos pero Carlos Velázquez que está full time ¿no? Carlos Velázquez que está dedicado solo y exclusivamente ya al 100% en la ciudad de Toledo ¿qué expectativas? es cierto que es presidente provincial del Partido Popular y que tiene la responsabilidad de la gestión de los otros 203 municipios de la provincia que junto con Toledo conforman el conjunto de la provincia pero bueno para eso tiene un equipo muy bueno muy grande en el que puede ir delegando responsabilidades con respecto a la ciudad de Toledo que es lo que me estás preguntando pues bueno Milagros el otro día ya le definió como un candidato más que respetable y eso al final pues oye hace entender que el Partido Socialista sabe que ahora tiene enfrente a una persona que ya ha sido alcalde en un municipio que no era el suyo un municipio históricamente gobernado por la izquierda como era Seseña gobernó durante dos legislaturas en esta última se quedó a un puñado de votos de poder haber revalidado su tercera legislatura con lo cual creo que es un candidato duro de roer además es una persona un toledano de toda la vida ha participado en sectores como el deporte la cultura la música se ha criado en un barrio histórico como Santa Bárbara y es una persona muy a tener en cuenta de hecho efectivamente tiene un plan para la ciudad que es lo más importante no improvisar con respecto a las medidas que se quieran desarrollar o ir gobernando a golpe de ideas eso es imprescindible tiene un plan de transformación para la ciudad que lo va a ir desmenuzando en las próximas semanas pero desde luego ya ha comenzado la carrera electoral reuniéndose efectivamente pues como bien decía un alcalde que tenemos en esta mesa reuniéndose con asociaciones de vecinos conociendo los problemas fundamentales que se están produciendo en la ciudad e intentando aportar soluciones desde su posición y sobre todo incorporándolas al proyecto y a la estrategia electoral que a partir del 28 de mayo tengo la convicción de que podrá empezar a implementar sin ir más lejos el otro día estuvo con los vecinos de Palomarejos el barrio antiguo barrio del hospital virgen de la salud para lo que no era de la provincia por ponerte un poco en contexto geográfico efectivamente es un histórico el virgen de la salud y que bueno estamos viendo como ha quedado desangelado ese barrio después de entrar a la edad el hospital y el ayuntamiento de Toledo no aporta solución alguna el cuartel de la guardia civil sigue paralizado etcétera etcétera yo garantizo a nuestros televidentes Toledanos Toledanos que con Carlos Velázquez tiene el candidato que tanto tiempo ansiaban y estaban buscando y que van a tener un alcalde como la copa de un pino pero bueno mira actualmente y ya con esto termino no pregunta por los pactos la perspectiva que tiene el Partido Popular es de recuperar la diputación actualmente y aunque quede fuera de la provincia de Toledo gobernamos el pueblo más pequeño y el más grande de España y el Ayuntamiento de Madrid la expectativa que tenemos en la provincia de Toledo como ya se produjese en 2011 no solamente porque tenemos unos candidatos que han sido buscados minuciosamente y así son personas muy relevantes y que tienen un bagaje ya profesional también en sus pueblos sino porque efectivamente las políticas que está llevando a cabo de Milano García Paja y Pedro Sánchez nos van a dar un soplo de aire fresco que también van a permitir que volvamos a gobernar en municipios importantes si recuperemos la diputación de Toledo por modo electoral voy a tener que ya me está diciendo el realizador que hay que los tiempos y abreviar Jesús Esteban Paños de Artuliano Nuestro 62 de mucho tiempo de muchos años aquí también candidato a la alcaldía por Ciudadanos por este renovado Ciudadanos en el que por cierto tengo que informarles si no lo saben que Carmen Picazo va a formar parte de la nueva ejecutiva de Ciudadanos con otra mujer también y que probablemente casi al puedo decir al 99% Carmen Picazo va a ser la candidata a la Junta de Castilla-La Mancha por el partido ya no naranja sino ¿cómo es el color de vuestro logo ahora? Naranja y verde Naranja y verde Bueno ¿lo puedo decir? ¿lo puedo decir? Es que en Ciudadanos existe primaria Primaria terminamos la obra con Jacobo que el municipalismo es muy importante o sea para nosotros pero Esteban Paños y en el caso han hablado de Tolón han hablado de eso y vamos venga hablamos de estos datos vale nuestros datos es que nosotros ahora mismo tenemos tres concejales y realmente evidentemente vamos a mantener nuestra representación en no los tres seguramente en el Ayuntamiento de Toledo pero en el Ayuntamiento de Toledo vamos a tener representación y la pregunta es ¿cómo? porque yo creo que el problema va a ser un poco que va a ser un colegio el Ayuntamiento de Toledo va a tender a un calidoscopio o sea realmente lo que sí que sabemos es que Pedro Sánchez Pedro Sánchez en Toledo es totalmente rechazado es decir nuestros datos sobre Pedro Sánchez son demoledores demoledores ¿y eso quiere decir que le va a afectar a Milagros Tolón? Pedro Sánchez no se presenta a estas elecciones se presenta Milagros Tolón en Toledo y en Milagros en la Junta de Castilla pero ¿sale lo que pasa? perdona si el problema es vamos a ver luego vamos a hablar de la ley del sí es sí es decir cuando un mal gobernante hace malas leyes afectan a la gente y la ley del sí es sí implica que hay violadores que están saliendo a la calle y la gente lo sabe cuando un mal gobernante lo que hace es favorecer la malversación de fondos públicos el robo de fondos públicos y lo suelta a la calle como acaba de hacerlo ¿crees que le pasará factura? le va a pasar facturo es según nuestros datos evidentemente hay barrios evidentemente en los cuales nuestros datos yo creo que están un poco como si fuera adentro pero yo te digo nuestros datos demoscópicos es decir nuestros datos demoscópicos el problema es que la discusión ha vuelto a girar en torno a cuántos vamos a sacar carlos velázquez que el sanchismo haciendo alusión a milagros por la parte de la ejecutiva de pedro sánchez en el partido socialista bueno pero haya cada partido como quiera yo solo quiero aclarar que están nerviosos están confundidos por un lado ayer decían que si blanca o no blanca por otro lado aquí te está claro tenemos a Emiliano García Páje y a la mancha y a la grastolón y a la gente garcía no quieran confundir que si sánchez que si blanca que si pero no que vosotros queréis no confundan vamos y subir del partido socialista a las elecciones vamos a un segundo cuando los diputados socialistas votan a favor de liberar a los sediciosos y a los que malversan y a los violadores los hacen lo que votan los castellanos manchegos o Sergio Gutiérrez no votó a favor eso no se vota así como dices y voy a aclarar una cosa además el parlamento de España las cortes generales tienen una disciplina de votos cuando presentes pero cuando presentaste a las elecciones la investidura de Rajoy se lo pasaron por el arco de triunfo la mitad del arco parlamentario empezó para querer decir que si Emiliano García Páger es diputado que si confundís Emiliano García Páger es presidente de Castilla no confundar a la gente cuando el partido socialista se presentó a las elecciones y les preguntó a los toledanos a las elecciones generales si quieres les pregunta a los toledanos se iba a liberar a violadores por ejemplo o se iba a liberar a malversadores no sabrá la ley todavía el partido socialista se presentó a las elecciones con un problema es que no somos sinceros cuando nos presentamos a las elecciones vuelve otra vez legitimidad democrática que no lo entienden a cabo se va a hacer remata a gol se va a hacer chema fernández pues yo creo que es un candidato magnífico que ha hecho un buen trabajo estos cuatro años hasta donde lo que yo conozco que es bastante o somos compañeros que estamos en diversas ejecutivas juntos y compartimos muchos días y muchos ratos y yo me alegro mucho de que una ciudad como Toledo pueda contar con chema fernández pero más todavía me alegro de chema en la capital de Castilla-La Mancha en Toledo pero me alegro también y es importante si queremos que la gente nos haga caso que hablemos de ella pues me alegro de Mila en Esquivias los vecinos de Esquivias necesitan que las comunicaciones se mejoren me alegro de Alberto Tostado en la Puebla de la Moradiel necesita su depuradora están esperando una depuradora desde hace más de una década quiero decir no podemos pedirle a la gente que cuente con nosotros si nuestra discusión es si Pedro Sánchez si Puigdemont o quien sea creo que tenemos que hablar de nuestros municipios y sois todos soledanos los tres y no hemos dedicado no habéis dedicado ni un segundo a los pueblos que conocéis bien yo mismo os estoy dando datos de algunos pueblos yo vengo de Cuenca claro o sea quiere decir que tenemos que poner mucha más atención todos y todas vamos a policía pero la gente por favor titulares a los cuatro y empezó por Jocobo pasó con Zapatero es consciente el Partido Socialista que en la labor de Zapatero no sé si errónea yo me dedico a practicar el periodismo se llevó por delante a muchos alcaldes del Partido Socialista crees que la situación de Pedro Sánchez ahora mismo o las decisiones de Pedro Sánchez del gobierno también de Unidad Podemos donde estáis vosotros evidentemente crees que va a pasar en lo que yo denomino ya una primera vuelta de las elecciones generales porque para mí hombre y para mucha gente las municipales y las autonómicas es una primera vuelta de lo que puede ocurrir luego luego hay gente que no que dice que en la general se multa una cosa y en la municipal es autonómica es otra Jacobo ¿crees que va a pasar factura la política de Pedro Sánchez? por lo menos Paje se desvincula y ya desde el Partido Socialista de Castilla y La Mancha lo sabe muy bien también Alberto bueno pues la figura va a ser Paje no va a ser Pedro Sánchez ¿crees que va a hacer daño? en su pueblo la gente vota al que le escucha ese es el titular en su pueblo la gente vota al que le escucha y a Mota del Cuero no ha ido Pedro Sánchez todavía pero puede venir si quiere y puede venir también Paco Núñez Paco Núñez como bien dice mi compañero yo creo que el presidente de Castilla y La Mancha es Emiliano García Paje y seguirá siendo porque aquí no hay un partido regionalista que defienda más a nuestra tierra que el Partido Socialista de Castilla y La Mancha y el presidente Paje a la cabeza somos el partido de esta tierra el titular de Jesús Fernández el titular es la gente Pedro Sánchez va a hacer daño si bueno vamos a ver no quiero decir va a tener protagonismo en las elecciones municipales autonómicas la gente que piensa que no yo te voy a dar mi titular venga tu titular es la gente vota valores y Roberto García que opina el Partido Popular debe salir a ganar con mayoría absoluta porque ha quedado demostrado que el PSOE pactaría con cualquiera con tal de gobernar y el PP pactaría con Vox si necesita gobernar en Castilla y La Mancha lo haría porque bueno ha dicho Paco Núñez que está abierto a abrir a Vox a ciudadano a cualquier partido vamos a ver yo no soy el director de la campaña ni de la estrategia del PP de Castilla y La Mancha pero si puedo decir que en otros territorios se ha producido el gobierno en coalición funciona y se puede perfectamente implementar en esta región venga que tiene diámenes Jacobo la moja y león últimamente estamos la gente nos manda whatsapp por aquí nos tenemos que ir a publicidad ya compañero vale Jacobo y Izquierda Unida votaría si entrará en el Parlamento regional con Milano García Páje ya estuviste bueno si podemos izquierda unida podemos o izquierda unida más país bastamos medidas y pactamos propuestas con medidas y con propuestas se habla y se llega a los acuerdos y podría llegar a un acuerdo con Páje si las propuestas precisas y hoy nuestra política nuestras propuestas distan bastante de las que están realizando Páje pero hay que sentarse y ponerlas y ponerlas en el papel y con Paco Núñez aquí en año verde tajo por ejemplo gobernamos con Izquierda Unida perfectamente que bonito con Alberto alcalde de Alberto hasta el medio se creo que no que no es la izquierda unida y los ciudadanos nosotros bastaría nosotros abiertos a todos los pactos que impliquen nuestros valores es decir nuestro valor de libertad de iniciativa empresarial de respeto respeto a nuestros valores de libertad evidentemente y hemos pactado con el partido socialista y gobernamos con ellos y el PSOE hemos faltado con todos yo estoy exprimiendo aquí la naranja nuestro pacto perdón por lo de exprimir a la naranja Jesús muy bien el pomelo no sé qué color tenéis ahora y lo dio con todo el cariño Alberto nuestro pacto sin dudas con la gente de esta tierra piense como piense venga de donde venga y nuestro único objetivo es ganar las elecciones con una amplia y clara mayoría absoluta para seguir consolidando el progreso en esta tierra a ver qué opinan nuestros cuatro invitados sobre ya ha avanzado algo aquí Jesús Fernández sobre bueno violencia de género no quiero no sé si aparecerá la ley del sí o sí pero la evidencia de género me parece un problema muy grave eso sí que es una prioridad vamos a ver cómo lo atajamos hay carencias humanas no puede un policía estar vigilando a 60 mujeres y todo lo controvertido que a ver que a mí que dice también Jacobo que nos ha traído esa ley desde el Ministerio de Igualdad y también el trasvase que es otra polémica más enseguida aquí en el bracerillo no se vayan vamos a hablar del trasvase pero les quiero pedir un titular en modo también nacional un poquito vamos a irnos al escenario nacional antes lo decía Roberto García tenemos aquí a cuatro representantes de cuatro partidos PSOE, PP, Ciudadanos e Izquierda Unida y la ley del sí o sí del sí del sólo sí o sí una ley controvertida ejemplar para algunos pero que en Castilla y la Mancha también desde el gobierno se está criticando no rectificada después de que hay evidentemente reducción de penas y revisión de condenas no los 185 que se han revisado están en la calle pero sí que hay algunos y os quiero pedir simplemente una valoración porque evidentemente este tema me temo me temo desgraciadamente ojalá no volviéramos a hablar de ello tiene mucho que ver también con la violencia de género porque esos condenados son condenados por violencia de género parejas y exparejas que han asesinado a mujeres no hemos podido empezar peor pero es que tampoco se terminó muy bien en el año 2022 porque ya diciembre se apagaba los últimos las últimas luces de diciembre con muchos con bastantes casos también de asesinatos hasta el momento son cuatro creo las mujeres si no han variado una de ellas Belén de tan solo 24 años de Piedra Buena Ciudad Real un caso aquí en Castilla-La Mancha una vida muy corta un futuro muy por delante que desgraciadamente se ha visto truncado porque alguien decidió quitarle la vida Jacobo Medianero a más izquierda unida unidas podemos también está en el eje en el eje y en el foco de la polémica nada muy breve tu reflexión y tendremos tiempo de hablar por supuesto de ello de este inicio con estos datos tan trágicos en tan solo 24 horas recuerda el día 10 creo que fue 4 mujeres murieron asesinadas yo hablo de asesinatos la violencia no tiene género pero para mí son asesinatos tu reflexión sobre todo la violencia no tiene género pero tiene porcentajes y es en un amplísimo porcentaje un género que la gente la violencia que no tiene género pero es verdad que el mar de los que llega hasta el punto fíjate te lo digo un poco como un titular que es un problema que llega a socavar incluso la confianza en las instituciones estoy convencido de que socava la confianza en las instituciones por lo tanto requiere trabajar con AINCO por finalizarlo primero colocarlo en la posición del problema o sea colocarle donde de verdad está que es en el nivel más alto de los problemas que hoy tiene este país y trabajar con AINCO con los medios con la convicción también de que en la igualdad y sobre todo dejar de algunos sectores de poner dudas sobre un problema que ya nadie duda que lo es Roberto la pasada semana lo analizamos aquí se han conocido datos del Ministerio Interior hay un policía o un guardia civil los cuerpos de fuerzas de seguridad del estado para cada 60 mujeres que están en riesgo muchas están bueno y muchos violadores o acosadores están también vigilados por la pero se habla de carencia de medios humanos es decir que a lo mejor el gran presupuesto que tiene y aquí se ha dicho y mucha gente coincide en ello y los que lo ven lo saben a lo mejor el gran presupuesto que tienen otros ministerios podría ir al Ministerio del Interior que es donde se necesita también para erradicar para vigilar ¿cuál es tu reflexión la del Partido Popular? bueno partiendo de la base y en esto creo que muy breve todos estaremos de acuerdo en esta mesa sea el color político al que representemos o al sector social del que provengamos en que la violencia de género es una auténtica lacra que lejos de erradicarse pues en los últimos meses y en las últimas semanas se ha acentuado de una forma muy especial para hacer frente a la violencia de género creo que hay dos cuestiones fundamentales que debemos abordar en primer lugar la educación educar a los niños de pequeños evita tener que castigar a los mayores creo que hay que incidir muchísimo en una educación de igualdad igualdad de la de verdad y en segundo lugar creo que un problema fundamental es que hay que incrementar las penas y las sanciones para las personas que cometen delitos de violencia contra sus semejantes sean hombres o sean mujeres pero hay que incrementar esas penas y esas sanciones lejos de lo que está sucediendo hoy gracias a la ley que han implementado y que han sacado adelante el gobierno nacional del PSOE y Unidas Podemos en las cuales ya se han liberado a más de 150 condenados por abusos sexuales y la Audiencia Provincial de Toledo que allí era un medio de comunicación muy conocido en la provincia publicitaba está ya revisando 20 causas en la provincia de Toledo algo lamentable Alberto Hernández PSOE el año terminó con datos drásticos comenzamos con datos aún peores hay que tener hay que tener una medida de diálogo que los grupos políticos se sienten a dialogar excluir los pactos con quienes lo niegan coeducación ahí estoy muy de acuerdo con su análisis y sobre igualdad real igualdad real que es lo que necesitan las mujeres de este país y apoyo en las instituciones para que no vuelva a pasar lo que pasó hay que mejorar Jesús muy breve por favor cuatro cosas la primera es yo creo consideramos que hay una violencia estructural evidente y eso nos preocupa muchísimo hablamos continuamente de los impuestos el primero que tienen que servir los impuestos es para defendernos y el sistema el dato es que desde 2017 171 mujeres que estaban dentro del sistema de seguimiento de víctimas de género han sido asesinados por falta de por falta de de medios y eso me preocupa muchísimo la tercera es que no se ha de ideologizar la violencia de género como hace el ministerio de igualdad el otro día vimos como una asesora del ministerio de igualdad se mofaba esa asesora gana 120.000 euros de sus impuestos y eso no van a proteger a la víctima pero puede ganar si el sueldo no van a proteger a la víctima no van a proteger a la víctima solo gana y todos y la cuarta y todos y todos podemos ver un poco cuál es el currículum que tiene y terminamos y la cuarta es que hay que revisar evidentemente la ley de sí es sí y que los los violadores vuelvan a la cárcel se rectifique la ley de sí no tiene la que ver pero bueno de todas formas señores esperemos hablar poco de esto esto querrá decir que se va erradicando evidentemente hace falta educación en las casas en los colegios ¿vale? para ese para que ese futuro no sea tan negro el trasvase de la polémica que sigue trayendo además ríos de tinta y un tajo siempre sucio más seco que gracias a los esfuerzos y presiones de la junta pues se está consiguiendo más caudal ecológico pero lo último es que Castilla-La Mancha se está defendiendo acudiendo al Consejo de Estado para evitar sorpresas con los caudales del tajo tras anunciar la comunidad valenciana el gobierno socialista de Chimo Puig y el gobierno de Murcia el gobierno del Partido Popular alegaciones el pasado fin de semana agricultores y políticos de todos los signos de la comunidad y ciudadanos de la comunidad valenciana se manifestaron el pasado fin de semana en Madrid en contra del recorte del trasvase de tajo segura desde Levante quieren y piden al Ministerio de Transición Ecológica la continuación de este trasvase de hace 40 años y sobre todo que según ellos estarían abocados a la ruina de la agricultura y la ganadería e incluso también el abastecimiento de agua potable en Murcia igual y aquí se defiende a un río que se sigue secando al que le han comprometido desde el gobierno los caudales mínimos y desde el gobierno de Castilla-La Mancha abiertos a un acuerdo nacional del agua pero sin renunciar a esos caudales ecológicos el presidente García Paje ha asegurado que será el primero en ayudar al Levante para llegar a un conseso que no quiere una guerra del agua pero que en ningún caso renunciaría a la implantación de los caudales ecológicos progresivos del río Tajo sin condicionantes como se aprobó en el Consejo Nacional del Agua y tal como obligan las sentencias que esa es otra del Tribunal Supremo vamos a analizar este largo y controvertido el caso del trasvase recordando que este verano pasado ha habido es importante que lo sepan que lo recordemos y lo saben muy bien en esas localidades que hay municipios de la Cuenca del Tajo que se han tenido que abastecer de cisternas para beber agua porque en Castilla-La Mancha hay municipios que no han tenido agua y se prevé lo peor por eso me gustaría un análisis sobre y saber también la postura de cada partido con la actualidad del trasvase y este cambio tan interesante para los intereses hídricos de la región y en la región pues polémica por el trasvase con declaraciones de PSOE y PP constantes en los últimos días Las valoraciones en torno al nuevo plan hidrológico del Tajo enfrentan a los dos principales partidos políticos de la región Paco Núñez líder del PP en Castilla-La Mancha cree que la acción política de García Paje en materia de agua es inexistente Permítame recordarle que hay un pacto regional por el agua y mi posición en relación a los caudales ecológicos del Tajo y del resto de ríos de la región está recogida y firmada Esta es la posición actual del Partido Popular en la región en relación a los caudales ecológicos Quizá tenga que explicar el Partido Socialista por qué defiende mucho más intereses de partidos y de grupos ecologistas en lugar de defender los intereses de los agricultores y de los ganaderos Pero mientras que Paje defiende los intereses del ecologismo Paco Núñez defiende los intereses de los agricultores y de los ganaderos y reclama agua para el campo castellano manchego y la ha firmado en un pacto regional por el agua y lo que pido es que se cumpla el pacto regional por el agua y que se haga oír la voz del conjunto de los castellano manchegos que han firmado ese pacto regional por el agua en el Palacio de la Moncloa Por su parte García Paje valora que el nuevo plan hidrológico del Tajo responde a la aplicación de la ley y las directivas europeas y también al sentido común y no a un capricho ideológico Y si hoy se está hablando del agua y del trasvase en este país es simple y llanamente porque hemos ganado varias sentencias seguidas en el Supremo para que se pueda aplicar no un capricho político ni siquiera una receta ideológica hemos ganado sentencias Alguien tendría que preguntarse cómo es necesario que después de 44 años de trasvase hayamos tenido que ir reiteradamente al Supremo para que se aplique la ley y las directivas europeas Ha recordado que la comunidad autónoma ha ganado sentencias en las más altas instancias El gobierno de España está aplicando la ley no puede no aplicarla y lo está haciendo además de forma coherente con la realidad Claro, alguien puede pensar que es que en este país tenemos un trasvase de la España húmeda donde hay agua a la España seca Eso no es verdad Aquí es que nos hemos empeñado en que haya trasvase de la España seca a la España más seca Y esto aguanta lo que aguanta Es una realidad evidente elemental de sentido común También advertido de la importancia de bloquear el caudal mínimo del Tajo para evitar que otros gobiernos no cumplan con lo acordado Es verdad que nos ha costado llegar a conseguir un acuerdo después de cinco sentencias en el Tribunal Supremo Pero es evidente y ahí es muy importante que quede cerrado y bloqueado el caudal de nuestros ríos particularmente de quien no lo tenía del Tajo no sea que luego vengan otros gobiernos que se lo salten a la torera Es muy importante que quede bloqueado que quede sellado Por último García Pagé dice que está dispuesto a alcanzar un consenso con el Levante No quiere que no quiere una guerra del agua La verdad es que Roberto los que no estáis más de acuerdo con Pagé pero más claro no se puede ser más claro el agua ese agua tan sucio que también tiene mucha culpa la Comunidad de Madrid porque todo lo que el Jarama nos manda es con perdón y a estas horas si están comiendo pues son desechos Bueno no puede hablar más claro Pagé él sigue defendiendo el trasvase ha conseguido lo que ha conseguido Jacobo tu reflexión final Mi reflexión es que mientras no exista un modelo de desarrollo sostenible en el Levante nosotros seguiremos con una guerra del agua de manera recurrente y recurrida porque los políticos de aquí y de allí volverán a discutir una vez más sobre cómo solucionar algo que no solucionan pero el titular si es el trasvase del Tajo Segura tiene un final el problema es que vamos a ver si seguro estoy convencido lo que tengo dudas es si el final va a llegar cuando no quede agua y entonces ya hemos acabado con todo o el final está más cerca de lo que parece y aquí quien tiene que trabajar más la política la coherencia el acuerdo el consenso hombre yo creo que la política pero la política que mira dos días más para adelante de las elecciones es que hay que tener un modelo de desarrollo que nos sirva a cada zona de este país para vivir no podemos estar moviendo el agua de unos sitios para otros porque no es eterna y sobre todo hay si estoy de acuerdo cuando sale de un sitio donde nos hace falta y no la he ido del ebro solo del ebro vamos a ver de bordar dentro de la nueva otra base es un error si no cambiamos el modelo si el modelo no es sostenible entonces haremos un trasvase del ebro y dentro de 30 años estaremos hablando de que no queda agua y si te ven ahora mismo en Murcia y en Levante que no podemos llevarnos agua de calcio a la mancha tampoco del ebro que tiene que hacer hay que cambiar el modelo de desarrollo y hay que empezar a hacerlo ya porque no se hace de la mañana a la noche yo les estoy diciendo que mañana no estén toda la desaladora funcionando pero sin un modelo de desarrollo distinto mientras que en una región que no hay agua necesiten el agua al 100% para vivir no tenemos solución y no tenemos futuro va a seguir existiendo esta guerra me gustaría que venía más tiempo que más veces habrá ser yo Jacobo luego venimos otro martes no hay ningún problema lo sé que tienes mucho trabajo Alberto venga vamos a ver estamos fuera de tiempo Alberto este tema de trabajo este es el tema no se puede hacer una donación de sangre de un paciente enfermo porque la necesita él es lo mismo que ha explicado el presidente Paje agua para beber evidentemente que sí pero no podemos no podemos dar agua de un río que no tiene casi agua de un río seco habría que hacer un plan nacional en condiciones un acuerdo donde no no lleguemos a la guerra territorial por este motivo y con ese acuerdo yo creo como decimos el ebro las desaladoras hay medios que desde la palabra y el consenso se puede hacer justicia pero los caudales los caudales ecológicos que están ya contemplados en el tribunal que no se toquen porque es que los caudales ecológicos que es lo que nos queda nosotros para beber es que nos queda Jesús eso así vamos a ver sobre el tema del estamos fuera de tiempo del trabase también de nuevo se está cerrando la tubería rápido rápido nosotros creemos que el agua tiene que haber un pacto nacional sobre el agua y que sean unas condiciones técnicas las que tienen que solucionar el problema y también no contemplar el agua como algo eminentemente productivo si quieres que donde ibas tú me preocupa la demagogia absoluta que se utiliza con el trasvase y esto espero que mis vecinos de Toledo lo entiendan el tajo no es el trasvase primero el trasvase se lo va a llevar el cambio climático por favor segundo se lo va a llevar el segundo lugar muy importante dice hemos ganado sentencias por favor vayan todos a tajo toledo.es vean las sentencias y vean cuántas veces la junta de comunidad de Castilla y Mancha se ha presionado ninguna es decir nos está trabajando con tanta demagogia yo que soy corredor por favor cuántos vertidos se hacen desde el polígono desde la depuradora del polígono al tajo Roberto venga muy breve muy breve por favor te pido mucha brevedad el agua debe ser un elemento de riqueza y no de confrontación partiendo de esa base yo soy partidario Roberto García es partidario que quede claro de que los recursos de los castellanos manchegos son para los castellanos manchegos no sin negarnos a ser solidarios con paisanos y con patriotas que también lo necesitan pero con coherencia y sobre todo con límite señores pero insolidarios nos lo llaman a los castellanos manchegos que lo hemos oído y por supuesto que el levante necesita agua claro que necesita hay que buscar otras soluciones 500.000 personas se manifestaron en Aragón hace mucho tiempo para que el lebro no se moviera de allí y a ellos no les llaman insolidarios lo ha dicho también el presidente de Castilla de la Mancha pero hay una cuestión muy clara aquí también se necesita agua Alberto Hernández muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer Jacobo te lo brindo otra vez vente cuando quieras ha venido solo exclusivamente para estar en el Baselio se ha hecho su viaje importante desde Mota del Cuervo el alcalde de Mota del Cuervo si tengo tiempo para pensar venga te agradezco mucho tu presencia y suerte Jesús Fernández pues nada seguiremos con la actualidad también de Ciudadanos muy pendientes en plena efervescencia y en plena evolución otra vez eso es volvemos a salir con fuerza de eso suerte también y Roberto muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre un placer es un gusto volver a casa gracias hasta aquí este bracerillo con los representantes políticos regionales y provinciales seguiremos escuchando sus propuestas seguiremos en el debate y les avanzo que tendremos entrevistas con los candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas informaremos de esa actualidad de la ya inaugurada podemos decir campaña electoral y en el bracerillo van a ver pues sobre todo escuchar y van a escuchar las propuestas de todas las formaciones sin excepción los políticos de las distintas formaciones locales y la próxima semana abordaremos de nuevo los temas de actualidad que a todos nos interesan nos vemos en siete días hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices que nos vemos